Buenos días, ayer sentimos no poder haber editado el vídeo y colgarlo por la noche porque ayer en la última especial tuve una caída un poco fuerte y bueno, entre médicos y demás pues no me dio tiempo así que nada, está todo bien, fue una caída un poco tal por subirnos demasiado a donde tenemos que estar subido a la parra y trompazo, ostión casco reventado bueno, cosas del enduro, dicen que es muy duro pero nada, estamos bien, así que nada, saluditos bueno, ocho menos cuarto de la mañana parece que la lluvia nos va a dar una tregua y menos mal porque pasó toda la puta noche lloviendo pero todita el campamento ya funcionando en media hora a desayunar buenos días, Alba y a las nueve de la mañana, nueve y cuarto, a funcionar con el remonte yo las llevo húmedas llovió, llovió toda la noche hola la hola la Antonio Duarte y Sandra Pastor vamos de paseo ¿qué tal? vamos a dar un paseo al monte perfecto, perfecto contarnos experiencia, repetidores, para septiembre bien, a ver si quitan un poco el agua que agua, ni que nada, si esto es vida esto de la transnomad, que tenga que ser épico agua, no sé qué ahí, pues es un poco duro ya sufrimiento, es que como les gusta un momento, uniciso, fijaros en el detalle, señores del brazo del brazo esta pareja es en la bici igual no le suelto perfecto Sandra única participante del año pasado este año he sobrevivido y este voy a sobrevivir también ¿qué tal ayer? muy bien perfecto día 2 ¿cómo se presenta? a ver cómo se presenta el día 2 con fuerzas ya por todas ya está es decir Sandra Pastor fisioclínica la fisio de la transnómada que nos deja nuevos cualquier cosa pues a día del monte ¿oíste, Daniel? me da bocata que te has preparado, eh pues qué tal mete el vaso, poder que te mete poco muy bien me da vertigo el pugil del grupo el pugil peso pluma jajajajaja de la transnuma de Italia ¿te desayunas? llevo una parte pero ya me he sacado el croissant un par de huevos cocidos y el zumito naranja muy bien muy bien Xavi, ¿cómo lo presentas? vas el décimo vas el décimo voy el décimo no sé qué ha pasado ahí espero poder aguantar voy a ser el chico de las nuclas sopladas lo sabes lo sé, lo sé buen provecho chavales gracias a ver los guantes de goreter que trajiste membrana goreter está en mi Jorge, ¿qué desayunas? ¿yo? sí cinco croasas pero con anabolizantes tú no echas mantequilla tú echas anabolizantes no puede ser que me saques a mí casi una hora en cinco bajadas ayer no eres tan bueno yo no soy tan bueno tú es que eres muy mal AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH oye, mira Borges te voy a contar una cosa hay una hay un bote con apuestas vale hay un bote hemos hecho apuestas donde decíamos dinero dinero y entonces hemos dicho quién era el primero el segundo y el tercero y yo he pagado cinco euros ¿Por qué? ¿Quién es Clair primero? Rubén, ese que tienes allí. Entonces, a ti te puse el tercero, no te preocupes. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Le dejas ganar? Es que me llevaría 60 euros. ¿Y el segundo? ¿Quién va? ¿Eh? ¿El segundo? El segundo, el de Ibis. ¿El Ibis? Sí. ¿Entonces ya perdiste que el hoje no va? No, joder, no, pero... Te has jodido. La gorra, según Borges, sus 5 euros. Mirad cómo pone la gorra para que se vea quien le patrocina. A ver, tercero. Merkel. Segundo. Hubert. ¿Qué es Rubén? ¿El Linté? Sí, Hubert y Rodríguez, Linté. ¿Y primero? Lo que tiene cabello grande. Camarón, entonces. Camarón. Camarón. ¿Y primero? Borges. ¿Qué Borges? Antes que sea así. ¡Femanel Borges! 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 Fuerte de Bielsa, como ayer, la tónica, con unas vistas acojonantes. Vamos ahí, vamos nene, vamos, torsar 76 en pista, 76 en pista. ¡Qué gran Kike, aquí está, soy corredor internacional, voy a ver si me sacas! ¡Voy, voy, voy! ¡Venga tío! Ha estado durito el uno, eh. Solomillo tío, acojonante, muy guapo. Bueno, si tienes tú la misma cara que yo, o sea que... ¡Ahí viene la cheta de prueba! ¡Vamos, filmmaker! ¡Vamos ahí esos patroles ahí! ¡Vamos! ¡Buen curro, sí señor! ¡Buenos días! ¿Quién eres? ¡Buenos días, Ramón! Me llamo Mauricio Pérez, soy de Madrid. ¿Qué te llaman? Mucho vicio. Me gusta mucho la vicio y los deportes extremos. ¡Muy bien! ¿Tu primer año o repitió? Primer año en esta pedazo de carrera y impresionante. Segundo día. Ayer fue un día muy duro de contacto, con muchísima humedad. Llovió muchísimo, pero las sensaciones increíbles. Duro de pelotas. Hoy hemos empezado también con un porteo de hora y media, horas tres cuartos, super vertical, muy técnico. Y esta bajada que hemos hecho ahora Ramonudo, que es bestial. Pero bestial, de las mejores bajadas que he hecho. Y esto es tipo Alpes. Tipo Alpes, tío. Es espectacular. La caravana. A ver si lo vemos todos, mira. Uno, el otro, el otro... Y ahí al fondo el sol, aunque no lo creáis. Bueno, los remantes que nos dirigimos hacia el Comodoto, las furgonetas que van hacinadas igual que chinches y cucarachas. Sobre todo cucarachas. Cucarachas. Y de repente, como todo el mundo quiere, aquí tenemos una furgoneta aquí con un tío solo. ¡Bien! Dí tu nombre, dí tu nombre. John, John, John. ¿Dónde viene John? Yo de Jaén. De Jaén. Muy bien, perfecto. Pues vamos a ser compañeros de viaje. Menudo viaje que te espera. Soy Mr. Bean, que en inglés es chicas. Se juega la vida aquí. Pues voy aquí con la furgoneta por fuera. Mira aquí, Pepe, lo llevamos. No pasa nada. Nos están haciendo ahora los portados. Pues vamos al Comodoto. Voy súper cómodo. ¡Vamos! 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 ¡We´ll el cielo cameo! ¡Por tamén nosakt iTunes y no se sabe! ¡Vaile a alguien nos mata! ¡Vaile a alguien nos mata a manufacturersquiera! ¡Hey! ¡Ahí estamos! ¡Nosjala dando! ¡Que también corteamos! ¡Y también troleamos! ¡gerefore nous! ¡Y también sufrimos! ¡Seguimos vivos! y aquí estamos subiendo al Comodoto, el Comodoto es exactamente eso de ahí arriba, dos bajadas, y nos quedan tres bajadas y poco más. Allí en nuestras espaldas tenemos las Tres Marías, el son de Ramón, está la Niebra, estaría Monteperdido, allí tenemos el balcón de Pineta, aquí está el Nini y aquí el Ramonudo. Así que, ¡hasta luego! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Nini! ¡Suelta el freno! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suelta! Bueno, pues estamos aquí en la transición del tramo cronometrado 4 al 5, venimos del Comodoto y venimos de unos tramos bestiales, infernales, vamos, o sea, jamás dejéis de venir aquí, o sea, venir a puro puñineo, es una orden, es una orden, y subir al Comodoto, y subir al Comodoto, ¿sabes? Aunque haya que portear... Es que estoy pedaleando por aquí por una pista. Ir al Comodoto, bajar el bosque del Comodoto, ¡Brutali! ¡Brutali! Cuidado con la salida del Comodoto. Cuidado con la salida del Comodoto. Yo he comido. Eso es, aquí luego mostraremos cómo Iván hace lo que no se debe hacer. Así que, ¡lo hago más! ¡Adiós, amigos! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No, no, 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 no! Tenemos a… Joder… Rubén San José, aquí el primer ganador del primer regalín de Fesoria Evans, aquí. Mirad, chicos, después del bajadote que hemos hecho de ahí, damos a llegar aquí el primer regalín. El primer regalín, ya está. ¿Y por qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Te has suscrito a…? Fesoria Evans. ¿A qué? A Fesoria Evans. ¿A qué qué? A que le pillas. ¡Fesoria Evans! ¡Evens! Fesoria Evans. Pide perdón. Perdón. Así me gusta. Gracias por ver el video.